Lo primero que queremos señalar al respecto es que dichas fotografías no son más que una demostración de aquellos que hemos venido advirtiendo con preocupación desde hace un tiempo y que guarda estricta relación con el alto poder de fuego que sustentan aquellas personas que están detrás de los episodios violentos vinculados a la violencia rural acadecidos en la región. Recordemos que uno de los presuntos atacantes se encontraba con un fusil M16 que es un material de uso bélico con alto poder destructor. Estas fotografías han permitido a la Fiscalía aperturar de oficio una investigación relacionada con delitos vinculados a la ley de control de armas y cuyas primeras diligencias han sido despachadas a personal especializado de la Policía de Investigaciones de Chile.